Los problemas que se vivieron en la Grecia de Sófocles son muy similares a los que se viven actualmente. Hoy en Atramoya, Antígona. A ver, Adrián, platícame de Antígona. Esta obra de Antígona es una adaptación de David Veta sobre el original de Sófocles. Antígona, digamos, recordamos el mito griego, es esta hermana que lucha por defender este derecho divino de enterrar a sus muertos, en este caso a su hermano, Polinices, que traicionó a su propia ciudad a Tebas declarándoles la guerra. Entonces, digamos, este montaje, pues este se trata en esencia de lo mismo, pero a partir de un lugar muy diferente que es de un juicio que se establece a partir de un personaje que se llama Sabiduría, lo interpreta Edeboeto. Este personaje de Sabiduría convoca, invita a Creonte, al rey de Tebas en ese momento y a todo Tebas a estar en esta posición donde se va a decidir, o ella propone que se decida cuál va a ser el destino de Antígona al final de que cada uno, tanto el rey como ella, defiendan sus argumentos para enterrar o no enterrar a Antígona. Gracias. Y en ese sentido, ¿esta adaptación obedece a un ambiente más hacia la tragedia griega, bueno, en cierta no es una tragedia, o estamos más situados en el presente? Estamos más situados en el presente. Respeta en esencia la fórmula trágica, es decir, en Antígona hay dos personajes trágicos, Antígona y Creonte, y ambos personajes cometen errores trágicos y son las consecuencias los que las llevan a la destrucción, digamos. Respeta en esencia eso, los personajes son complejos, los personajes defienden a capa y espada sus argumentos y es debido a esta desaveniencia, a esta disidencia que cada uno sufre sus propias consecuencias. Entonces, en esencia, sí respeta mucho el original, pero en términos de lenguaje, de situación, es un pretexto para, digamos, la pregunta es ¿por qué hacer Antígona en este momento? ¿Qué hay que decirle a la gente de esta ciudad, de este momento histórico político? Me parece que David lo ha hecho bastante inteligentemente, que es darle la vuelta a esa ciberna, antígona que no estamos acostumbrados a ver. Sí, y creo que David tiene muy claro eso, incluso hasta desde el elenco, o sea, creo que desde el casting que hizo él, buscaba como una empatía muchísimo más cercana, como con esta contemporaneidad, partiendo desde que el rey es Adrián y que no, digamos que no forma parte de la figura clásica del rey griego, ¿no? Que uno podría imaginarse un hombre como maduro y entonces nos pone a todos los personajes en un plano como más generacional. Entonces siento que desde ahí toda la estética la aborda como queriendo generar una empatía muchísimo más con la juventud. No sé si esa sea la palabra, pero... Hablabas un poco de tocar temas contemporáneos a través de esta tragedia. ¿Cuáles son estas empatías que vamos a ver entre la antígona y el México contemporáneo? Pues primero que nada hay un tema fundamental que nos planteó David desde el principio, que fue la complejidad. Es decir, estamos muy acostumbrados y así empieza la obra a juzgar, ¿no? A decir, la primera frase de la obra es el melodrama es el mal de este cuervo y tiene que ver con esta como tendencia a juzgar, como decir este es bueno y este es malo, este está mal, este está bien y a polarizar las cosas en lugar de complejizarlas. Yo creo que de entrada eso ya nos sumerge en un universo mucho más interesante porque hay un verdadero debate. El espectador parece estar como en la duda de a quién le da la razón. Entonces yo creo que de entrada es algo que nos hace falta en este país, como dejar de juzgar tan fácilmente y aprender a ponerse en los zapatos del otro y a decir, no es tan fácil, no es tan fácil tomar decisiones. Yo creo que eso, en todo caso, lo que invita es a una discusión. La gente sale discutiendo la obra. Es decir, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con el rey? Y eso es lo que pretendemos un poco con este montaje, es invitarle a la discusión, que se genere el debate, porque solo así hay movimiento en las ideas y solo ahí podemos llegar a consecuencias más profundas y más, no sé, mejores para todo. Y siento que como tal, más que como David, querer tomar alguna referencia concreta, siento que aborda como un tema de justicia, que al final es de lo que viene invadido el clásico de Sócocles, temas de justicia, de divinidad. Entonces automáticamente mucha gente se va a que hemos platicado de la obra, hacen como referencias muy directas a eventos que han sucedido aquí en México, que no están nada alejados del clásico de Sócocles. Entonces, como tal, siento que David no ha querido hablar en específico de esto lo pongo para que lo relacionen con los tal o con tal. O sea, siento que justo en esta búsqueda de la complejidad, lo que hace es que cada uno genere un juicio y cada uno diga, hago o empatía con esto o no hago empatía, lo relaciono con esto y siento que desde ahí está como muy abierto, pero a la vez es muy claro. Sí, yo creo que la pregunta más obvia y que viene a colación lo que pasa en este país en este momento es cuál es la importancia de enterrar a nuestros muertos. Es decir, no estamos para nada alejados de esta obra que se escribió hace miles de años. Hoy en día nos preguntamos los ciudadanos qué tan importante es enterrar a nuestros muertos, miles de familias, ¿no? Tienen hijos desaparecidos, padres desaparecidos, etc. Y me parece muy pertinente hacer esta obra en este momento político para justo seguir cuestionándonos sobre la importancia de enterrar a nuestros muertos. Yo soy Enrique León y esto fue La Tromcoche.